Mire, todo en esta vida tiene un orden y como sociedad también funcionamos de acuerdo a una carta magna, pero tristemente la mayoría de nosotros no la conocemos. Alguien que sí la conoce y la conoce muy bien está conmigo y es un verdadero honor recibir en este estudio a Gamaliel Esparza, licenciado, doctor, mejor dicho. Bienvenido a esta que es su casa, doctor. Gracias, Alex. Un placer estar aquí. Oiga, estoy ojeando su libro y ahorita platicamos de él, pero ¿por qué es tan importante la Constitución? Cuéntenos. Bueno, porque dentro de la Constitución, nuestros derechos, nuestras obligaciones y la estructura del poder público, de los poderes públicos, de hecho, conociéndola tenemos más oportunidades de accesar a la justicia y de demandar, valga la redundancia, justamente lo que nos interesa, lo que nos conviene y lo que como sociedad convenga. Es una brújula, es una guía, es un manual, es algo que pone orden. Sí, definitivamente es nuestro máximo ordenamiento jurídico. Entonces, la Constitución tiene como premisa el que conozcamos cómo se estructura cada uno de los tres poderes públicos, el poder ejecutivo y qué es lo que tiene que hacer, cómo se puede llegar a acceder a ese cargo, el poder legislativo, cómo se elaboran las leyes, el proceso de iniciativa, el proceso de discusión, de aprobación, de sancionarla y de echarla a andar con la iniciación de su vigencia. Entonces, nos permite a los ciudadanos conocer qué es lo que hace el poder para defendernos y sobre todo, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder accesar a la justicia. Bien dicho, porque posiblemente nuestros derechos fundamentales, a lo mejor más de alguna ocasión han sido violados, violentados, pero por desconocimiento no exigimos una reparación. Sí, de hecho, por referir a algún postulado, el artículo segundo constitucional establece la autonomía de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas y su autodeterminación para gobernarse, pero en este momento, por ejemplo, hay más de 10 mil personas de pueblos originarios detenidas por falta de un intérprete, por ejemplo. Ok, sí. Entonces, es importante que también podamos llevar este libro traducido a las lenguas originarias para que también ellos tengan acceso a la justicia a través de su lectura, a través del conocimiento y de personas que se preocupen por ello y que se preparen para su defensa. Y es que eso es real, hay mucha gente encarcelada injustamente, precisamente por no conocer sus derechos básicos, fundamentales. Exactamente. ¿Todos tenemos derecho a defendernos, doctor? Sí, 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 todos tenemos ese derecho y además, desde que nacemos, el derecho a la vida y además hay algo que pocos referimos, el derecho a tener derechos. Ok, sí. ¿Verdad? Derecho a defendernos. El derecho a expresarnos, como el día de hoy, esta oportunidad que nos permiten ustedes, Alex. Muchas gracias. Oiga, doctor, después de la Constitución, en este país existen más reglamentos, más formas de organizarnos. Sí, bueno, de hecho es el máximo ordenamiento jurídico. Ok, es el génesis de todo. Así es. El artículo 133 de nuestra Constitución establece cuál es la ley máxima, la ley suprema del país y en este caso es nuestra Constitución, las leyes que de ella emanan, las constituciones de cada uno de los 32 estados y además las leyes locales. Pero esta ley general, pues obviamente que son demasiadas leyes que no podemos conocer todas, pero sí cada quien desde su tinchera tiene que aprovechar esta oportunidad para en la materia que le competa pueda defender y pueda defenderse a sí mismo. Mire qué grave, ahorita en comerciales el doctor me estaba compartiendo que nueve de cada diez mexicanos no conocemos nuestra Constitución. Así es. Y eso me parece que es gravísimo, es un estudio de lo que me estaba compartiendo el doctor. Pero mire, yo lo que le quiero compartir es este trabajo tan precioso del licenciado Gamaliel Esparza, la Constitución hecha poesía. O sea que qué. Cada uno de los 136 artículos que conforman nuestra Constitución está hecho poema y es una forma didáctica para que los jóvenes estudiantes de Derecho y toda la sociedad pueda conocer cada uno de sus postulados. O sea, cada uno de nuestros artículos está plasmado aquí en un poema, ahora sí que de su ronco pecho. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Cómo se le ocurrió esta sensacional idea? Bueno, en el año 2013 se convocó a un concurso nacional de poesía porque se conmemoraba el Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Tuve la fortuna de ganar ese concurso y ese poema se encuentra en un cuadro hermoso que está en la Casa Natal de Morelos, aquí la podemos visitar y de ahí se deriva que alguien me propone, dice, bueno, si tienes esa facilidad, ¿por qué no escribes los Derechos Humanos? Y empezamos con los primeros 29 artículos y durante dos largos años escribimos los 136. Qué maravilla, es una verdadera joya, es un alto honor tenerlo aquí en este su programa, ojalá que sea la primera de muchas visitas porque esta es su casa, doctor. Oiga, entonces, si me aviento a este libro, podría ser que sea más digerible o que me interese todavía aún más conocer más de la Constitución Mexicana. Es un binomio maravilloso. Este binomio es, primero, que les guste la poesía cívica y además que conozcan con ello cómo defenderse. Es un verdadero tesoro. ¿Dónde lo encuentro, doctor? Dígame, ¿o dónde lo sigo a usted? Bueno, hay un número que les puedo brindar que es el 4433184822, estamos ahorita, venimos del claustro de docentes e investigadores de la Facultad de Derecho y también a través de nuestra página y hay otra página más que se llama Poesía Constitucional, ahí pueden comunicarse con nosotros y podemos darles datos para obtener este libro. Eso, el doctor Gamaliel Esparza, gracias por venir a este programa, Giros Michoacán, una pausa, ya volvemos.